establecer si fue detenido en flagrancia porque eso ya inhabilita su condición de diputado que tiene el artículo 158 y si corresponde el señor tiene que ser cautelado como cualquier ciudadano boliviano porque está tentando en contra de la salud porque además lo que llama la atención de por lo menos del video que se ve es que en el bus que él está viajando primero que está trasladando a personas que no tienen nada que ver con la función pública que no están realizando ningún trabajo para el estado y menos para la emergencia sanitaria y segundo que además está trasladando bebidas alcohólicas